... Ha tenido lugar la tercera edición de Proyectos 2.0 en Acción. Ada Sánchez, directora y fundadora de la Procom, es la promotora de esta gala, en la que se reúnen alumnos de la asignatura multimedia que hay un parque. Bueno, pues la Procom nace en el 2012, sin embargo, se pone en marcha en el final del 2014, principios del 2015, con la ayuda de un proyecto de emprendimiento gracias a la Universidad de Sevilla. Yo creo que los alumnos cada vez se motivan más, porque los alumnos saben que pueden, a través de estos proyectos, el día de mañana, pues ganarse, como se puede decir, la vida, ¿no?, directamente. Lo que se ve es el trabajo que realizan a lo largo del curso. En segundo lugar, si es viable el proyecto, y si sobre todo se ha hecho la preventa, con respecto a la audiencia, a ese mercado, y cuál ha sido la respuesta, ¿no? Es de ilusión, de ganas, de hacer cosas distintas. Yo creo que con un poquito de motivación en las aulas, los alumnos pueden dar más de sí. Es un proyecto innovador, es un proyecto de futuro, que incorpora nuevas fórmulas comunicativas que están vigentes y que incluso los medios deben incorporar para tener más audiencia. El ganador de esta edición de Proyectos 2.0 en Acción ha sido Yaciki. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con estos jóvenes. Su proyecto consiste en la convergencia entre la realidad virtual y la literatura, haciendo posible que el usuario sea el protagonista en todo momento. Nuestro proyecto se llama Yaciki porque viene de un proyecto anterior que teníamos, era sobre idiomas, y Yacik significa idioma en ruso. Decidimos dividirnos en dos departamentos. El de comunicación, que es el que llevo yo con otras compañeras, y luego está el departamento creativo que lleva Fran. Sí, yo soy el encargado del departamento creativo. Nosotros lo que hacemos es todo lo que el usuario va a ver del producto, crear las historias o el aspecto visual. La aulas fue bonita. O sea, vimos allí gente como nosotros, que estaba muy ilusionado, muy motivado, y por supuesto las expectativas previas eran que íbamos a perder. Ata yo creo que ha sido fundamental. Ella fue la que estuvo detrás de nosotros, diciéndonos, oye, tenéis que poneros, que vuestra idea vale. Con los recursos que tenemos y la buena idea que es, yo creo que podemos llegar poco a poco bastante lejos y creciendo. Me gustaría, claro, acabar viviendo de esto, ¿no? Trabajar en Yaciki. Trabajar en Yaciki.